Música ¿A dónde se llevaron la Toñita? Tiene seguro, lo más lógico es que la lleven al seguro ¿Al seguro? Búscala ahí, búscala Sí se la llevaron Sí se la llevaron, sí Sí se la llevaron Está bien, está bien ¿Qué fue lo que pasó ahí? Ahí está Sí se la llevaron Sí Si se la llevaron